Hola amigos de Toby en la tele, soy Toby y estamos acá en la escala de Miami en Brickell donde los peruanos celebran Noche Perú, Día de la Canción Criolla sabemos que hay 6 peruanos nominados al Latin Grammy y nuestras celebridades peruanas, artistas peruanos opinaron, ¿quién debería ganarse el Grammy? ¿Será Gianmarco? ¿Será Eva Young? ¿Será Jorge Pardo? ¿Quién será? Miren esta entrevista que está buena ¿Crees tú que algún peruano se saque el Latin Grammy en este año? Ojalá, hay que esperar Esperamos a todos los peruanos que alguna vez un peruano llegue a ganarse ese galardón Vamos a ver No quiero salir a favor de nadie Quiero que sea sorpresa lo que yo pienso y ojalá sea un peruano Pero dime un nombre, pe No pues, no pues, es salir a favor de alguien Prefiero que sea como secreto Mira, en la categoría de Folclor están Eva Young y Jorge Pardo Eva Young es una tremenda embajadora nuestra Es toda una figura de la música criolla, de la música peruana porque ella también domina muy bien la vertiente costeña, la vertiente negra y en fin, y Jorge tiene una voz bastante especial y su incursión en el género pues ha marcado toda una expectativa muy importante que se está plasmando positivamente con esta nominación Pero tienen en esa categoría a un disco póstumo de la gran Mercedes Sosa que es toda una figura de la música latinoamericana Así es que habrá que ver Pucha, yo de verdad quisiera que fueran todos, ¿no? Porque todos tienen un talento espectacular La gran Eva, Jorge, con este trabajo que ha hecho discográfico Jessica Zarango también con una posibilidad de música infantil Jan Marco Yo creo de todos, Miki No te podría decir quién tiene mayor posibilidad porque no conozco bien el sistema de calificación Pero para mí como peruano y como compatriota de cada uno de ellos creo que cada uno ya es ganador de un Grammy La verdad, la verdad Yo creo que Perú está saliendo adelante en todo Y por qué no nos podemos llevar un Grammy Y con la cantidad de nominados que tenemos yo creo que hay muchas posibilidades Y este año le toca a Jorge Entonces hay que hacer fuerza para tirar oración así para que Jorge pueda ganar este año porque es un disco de música criolla, ¿no? Pero ya me diste la respuesta que quieres que Jorge Pardo más gane que de repente que de Bayón No, 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 no Todos los nominados tienen que ganar Es más, yo tengo un proyecto que lo lancé justamente el año pasado que es el empadronamiento de músicos peruanos al Grammy para que tengamos más votantes El tema porque no ganamos tanto es porque no tenemos votantes, así de simple No es que sean mejores o peores El Grammy se denomina por la cantidad de votantes y Perú no tiene nada Yo estoy segura que Jorge Pardo se la lleva Estoy segura que mi amigazo Jorge Pardo se lo lleva Estoy bien contenta por él Todos los peruanos, cada vez que uno de los nuestros es nominado todos nos ponemos la camiseta, ¿cierto? Y si bien es cierto y ya han habido algunas nominaciones en estos últimos años creo que Jorge se la merece Porque Jorge está por acá, pero ¿y Eva? No, porque, no, Eva, olvídate, la señora Eva John, son palabras mayores Pero ya va la quinta ya No, pero, mira La quinta va a la vencida De todas maneras, yo creo que Eva ya tiene un Grammy ganando en el corazón de todos nosotros Es de verdad la artista peruana que sin lugar a dudas ha llevado nuestra música por muchísimos rincones Pero de verdad que esta vez le apostó duro a Jorge Creo que Jorge la puede hacer Y si de pronto lo empatamos con la señora Eva John, pues sería doble golazo Recuerda que también a ti te he perdonado yo Y en cambio tú dices, no siento, yo te quiero Y tú me vas con ese sol entre los dedos Y en cambio tú me vas con ese sol entre los dedos Y en cambio tú me vas con esa misma ¿Qué es lo que te digo?